La espiga de la jugadora argentina. Adentro el primero. Se ve muy bien la barra argentina ahí atrás de la banca. Bueno, también la colombiana. Totalmente comprometidos con la causa de la selección. Las albicelestes. Dos de dos. Milagro Morel, puño arriba. Ahí está el segundo. Uno de dos. Dos a uno por ahora. Solo conversiones desde la línea de libres. Tanto Argentina como Colombia. Recién arrancado el compromiso. Tenemos acción hasta. Por lo menos diez y media. Acá en el canal del básquetbol chileno. Adentro el segundo. Colombia. Carga Colombia. Con Luisa Forero. Forero y María Pérez. Recién arrancado el compromiso. Ocho y catorce restan de este primer cuarto. Pelota a manos de Parra de larga distancia. El primer triple del partido. Para Colombia. Para Luisa Morantes. Jugando en uno contra uno. Provocando que salten las ayudas. Y encontrando a la jugadora perimetral abierta a pie firme. Para poder obtener ese triple. Tremendo lo que hace Argentina. Lo que hace Budillón. El pase de gancho también fue fenomenal. Cinco, cuatro. No tardó en llegar. Sobre cuatro brazos intentaba María Pérez. Muy buena defensa Argentina. A toda velocidad se va. Barrio Nuevo. Muy buena jugada. Sacó el doble. Y sin mirar, sin mirar. Así es. Hoy jugador de los Dallas Mavericks. Facundo. Campazo. Segunda temporada de la NBA para él. De larga distancia. Intenta Colombia. Puño arriba. Levante las manos nomás Forero. 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 Parra. Pelota para Valery López. Distancia. Por tres. Con qué puntería de Colombia. Otro triple más. Anotémosle un triple más a María Costa. Tercer triple de Colombia en el parque de una vida. Quedan todavía 34 y monedas. En el sede de Uñoa. La viveza argentina en el saque. La misma jugada. Pase. En las posesiones. Eso es lo que remarcan los árbitros. Tommy. Milagros Morel. Adentro. Dos a diez la cuenta. Qué partido estamos teniendo. Colombia con tres triples y un libre. Muy bien desde el perímetro Colombia. Muy bien desde la línea de libres. Tendiendo ventaja de su envergadura física. Atacándose uno contra uno. La cual la lleva a la línea de los suspiros. Milagros Morel. Morel conduce. Está en fondo. Qué buena pelota. Lo que acaba de hacer Sol de Petris. Para tener la máxima ventaja del partido de Argentina. Por seis. Cuatro puntos de Petris. Cuatro puntos para de Petris. Así lo marca Jimmy. Reacciona de inmediato. Pega de vuelta. Luna Vega. Para Colón de 26 a 12. De Petris. Bullion. Bullion con tablero. Bullion con todo. Está al fondo. Está abajo. Tremendo lo de Bullion. Ya llega a seis puntos. Rápido ensayo este primer cuarto. Queda un minuto y diez. Setenta segundos. Y se nos van los primeros diez minutos. Golazo. Buena pelota. Tremenda conversión de Colombia. Se la anotamos. Dos puntos. Para Luna Vega. Hay minuto. Nos vamos a las bancas. Amaga de ir por tres. Prefiere devolverse la Morel. Diez segundos para el tiro. Ojo con la zona. La jugadora argentina. Bullion. Intenta. Bullion. Intratable. Bullion. Casi, casi cuando se extinguían los segundos. Hay nuevamente. Bullion. Adentro Bullion. Cuando se iba al primer cuarto. Con la bocina. Tremenda jugadora Isabela Bullion. Tú lo decías Cristian. Le está dando la ventaja de nuevo. Rocío Leta ataca. Qué ofensiva que es Leta. Cuánto básquetbol hay en Argentina. Tremendo doble de Leta. Saca ventaja de diez. Dos a diez por supuesto. Eran tres cupos para esta zona del continente. Tremenda marca de Argentina. Bullion con el robo. Rocío Leta exclusiva anotador de este cuarto para Argentina. Saca ventaja de doce. Favorece a Colombia. Acosta. De larga distancia. Ahí sí. Por fin le sale a Colombia. El triple colombiano. Lisa Forero. Lo estaba buscando ese tiempo. Lo necesitaba para la... Seis jugadores en Colombia. Seis jugadores en cancha. Puede significar una falta técnica. Clarísimo. Le están advirtiendo. Tiene que salir la dieciocho. Tiene que salir. Falta técnica para la banca de Argentina. Sí. Al borde de la cancha queda Parra. En Colombia hubo técnico para Argentina. Para Argentina. Claro. Estaban reclamando. Me imagino que habían seis jugadores en cancha. Se accedieron en el reclamo. Exacto. Además se lo cobran a un asistente adicto. Se postea Acosta. Sigue Pérez. Desde el centro Parra. Parra por dos. Con tablero. Descuenta Colombia. Ahora sí llega el parcial de 5 a 0, Cristian. Ahora sí. La verdad que ahí va a jugar con 10 puntos en lo que va de partido. La muy buena jugadora número 2 en Argentina. Buena salida. Mejor. La concreción de Colombia. Lisa Forero. 26 a 21. 7 a 0 el parcial. Solís que tiene solo un punto en este partido. Logrado precisamente desde la línea de libres. Solís. Ahí sí. Uno de dos. Rompe la mala racha. Hay modificaciones Jimmy. Con la banca Bullion. De inmediato. La mandó a llamar de nuevo Budini. De larga distancia. El triple para Milagros. Morel lo necesitaba Argentina. Llega a 30. 30 a 21 la cuenta. Vuelve la ventana. El jugador más importante que tiene este... Roster argentino. Que son... Ambas jugadoras son muy inteligentes para jugar tanto de frente como de espalda al ar. Hay un lanzamiento de tres. Qué triple que hace María Pérez. Y una falta técnica. Qué confianza se está teniendo Pérez. Hubo técnica dice Fernández. Jimmy me ayudas. Sí. Es favorable a Argentina. Las sanciones al Banco Colombiano. Nos vemos en el plano Jaime. El reclamo de rueda. El árbitro del compromiso. Un diálogo que están teniendo. Se le fue un poquito larga en el control de esa pelota. Falta. Salta todo el Banco Colombiano. No, porque piden intencional. Claro, antideportiva. Ahí se le arranca. Ahí se le arranca la pelota. Para mí no es antideportiva. No. En ningún caso. En ningún caso. Falta normal. Va el balón. Falta normal. Falta normal. Pero no. Creo que no cumple con ningún criterio para poder cobrar una falta antideportiva. La primera de Isabela Bullón. A la cancha camiseta número 9 en Argentina. Abril Fernández se fue a descansar con la 7. Juana Barrio. Con la medalla de oro. Le da botecito Parra a la pelota. Lisa Parra adentro el primero. Ventaja de 6. 31-25 es el resultado por ahora a favor de Argentina. Estamos en vivo y en directo desde el CEO de Ñuñoa. La final del sudamericano. 15 femenino. En el lado colombiano por parte de Parra. Pérez. Queda con distancia. Con tiempo. Con puntería. Precisión. Y están solo dos puntos. El triple de Parra para Colombia. 31-29. El mejor pasaje cafetero del partido que obliga a Argentina a pedir minuto. Un minuto. Asesinas Yanquiwe. Más de 100 años siendo cruzador primil. 7 puntos Parra. Todos en este cuarto. La buena mano para el... Costa me ha gustado mucho en Colombia. Hemos repetido el último. Ahí está jugando el pop. Hace el pick y se queda Parra en el perímetro. Y ese es el lanzamiento automático. Cut and shoot de la jugadora. Cut and shoot, claro. De Parra. De Luis a Parra. Para dejar. Y de este cuarto quedan solo 70 segundos. Conduce Argentina por intermedio de Petris. La perdió de Petris. Saliendo de un minuto. Se manda esa chambonada de Petris. No debe estar muy contento. Para nada. Morantes que recupera la pelota. Juega con Vega. Morantes se atreve. Prefiere atacar a Milagros. Morel. Tremendo lo que hace Colombia. Igual al compromiso. Saliendo de un... Aquí es donde llega a ser fuerte Brasil. O sea, Argentina. Bien. Bien. Esa ventaja tiene que hacerla. Tiene que buscar más a ese... La última para Morel. El ganchito con bocina. Tremendo lo que hace Argentina. Para irse por ventaja de 4. Milagros. Morel hizo el milagro en la última. Saca ventaja Argentina de 4. 35 a 31. Así termina la primera mitad. Por ahora todavía Argentina con ventaja. Tenemos que hacer una pausa. Vamos y volvemos. Ofensiva. Empiezan a lanzar de 3. Empiezan a abrir el aro. Y empiezan a cortar la distancia. Por su... Por su contraparte. El equipo de Argentina. Jugando mucho el poste bajo. Jugando mucho el 1 contra 1 también. Desde el perímetro ha logrado sacar diferencia. Y en estos últimos segundos mantenerla que es súper importante. Ojo que el equipo de Colombia gana el segundo cuarto. 17 a 13. Le costó mucho hacer los primeros dos puntos del cuarto. Creo que lo hizo a los 4 minutos. La selección de Colombia. Que está lanzando mucho del perímetro. Lo decíamos. Así ha sido la tónica de Colombia en el torneo. Desde el perímetro de Argentina defendiendo. O jugando a la individualidad de poste bajo con Isabela Budión. Y con Milagro Morel en esa medida. Creo que la jugada más desequilibriante que tiene el quinteto de Paula Budini. Y por ahora en ventaja quedándose con el título sudamericano. Ahí cuando recibe con un poco de ventaja. En el poste bajo. Empieza a postear. Ahí está. Empieza a postear. A postear. Gira. Maneja muy bien su cuerpo. Tiene un drop muy rápido. Y cuando saltan las ayudas. Cuando viene el doblaje. Ella descarga. Así que juega muy muy bien en esa posición. Recuperando incluso ahí en esa última que veíamos. Y yo siento que Argentina tiene que sacar más ventaja en esa posición. Creo que por ahí puede abrirse un pequeño espacio. En el cual Argentina pueda ir superando a su símil de Colombia. 35-31. Lo que gana la albiceleste. Ante Colombia en una final que está siendo jugada como una verdadera final. No se han guardado nada. Cafeteras y los bicelestes. En este sudamericano sub-15. Neutral también que siempre acompaña a la familia del básquetbol. Acompañando en el CEO de Ñuñoa. Un muy buen juego. Un muy buen partido. Estamos viendo digno de una final. En donde hemos visto muy buen básquet. Y sin duda que estos 20 minutos que se vienen van a ser infartantes. Donde los equipos van a luchar por el cetro de campeón. Te invito a ver estadísticas, Cristian. Vamos. 42% en tiros de campo. Por el albiceleste. 37-3 Colombia. En ese ítem un poquito mejor Argentina. No así los triples. Argentina lanzando un 17. Lanzando un 38. Colombia. Muy certero el cuadro cafetero. Libres. 73-3 Argentina. Un 60. Tiene la selección de Colombia en rebotes. Te voy a preguntar acá la diferencia que hace. 8-3 Argentina. Sí. Sobre Colombia. Sí. Ahí sin duda que para mí la diferencia la sacan las jugadoras internas de Argentina. Que están dominando los tableros. Morel y Buenia. Pero sin duda esas dos jugadoras están siendo piezas fundamentales en el juego interno. Asistencias 8 y 11. Tiene una leve ventaja el cuadro de Colombia. Y en las pérdidas 19 prácticamente iguales en ese ítem. Pérdida. Mucha pérdida. Sobre todo en el primer cuarto. Argentina y Colombia. Se han sido los números. Las estadísticas. De estos primeros 20 minutos. Donde Argentina se impone a la selección de Colombia. Nos vamos a una pausa. Vamos y volvemos. Quédense en la pantalla de Canal C2 que se viene la segunda mitad de esta fiesta. Se postea bien. Parra. Automático Parra intentaba el rebote para Colombia. Pelota para Morantes. Con tableros. Los primeros dos de Colombia en intermedio. Mano derecha de Morantes. Rebote ofensivo del equipo de Colombia. Después de una jugada. Y el rebote ofensivo del propio Boyón. Ahí está el Boyón que arrasa con todo. Arrasa hasta con su propia compañera. La pérdida de Argentina. Puede igualarlo Colombia. A costa. Partido igualado. Parcial de 4 a 0. Arrancó muy despierto Colombia. Muy dormido Argentina. Ahora con derecha. Encuentra Forero. De larga distancia. Qué confianza se tuvo Forero. Entró y salió esa pelota. El rebote para Colombia. Vuelve Forero con tablero. Bandeja. Anota. Parcial de 6 a 0. 6 a 0. Ventaja colombiana. Si me apura Cristian. La primera del partido para Colombia. Así es. La primera ventaja del partido. Después de los 15 minutos de descanso. Tercer cuarto en desarrollo en vivo y en directo desde el CEO. Final sudamericana. En la pantalla de CDO. Segundo libre para de Petris. Ahora sí rompe el parcial de 6 a 0. Y se pone 1. Se sale con 6 faltas. Morantes y Pérez. María Pérez. Buenas fintas ahora de Barrio Nuevo. Pérez. Encontró abierta Parra. Va por 3 Parra. Parra. Wow. Limpiacita. Entró esa pelota de Colombia. Tremendo lo que hace Parra. Luisa Parra. La dupla de Morel con Bullion. Hace estragos en la defensa de Colombia. 38 a 40 el marcador. Se escabulló de gran manera. Estefany Vega. Dos más para Colombia. Con mucha de cualquier equipo. Rocío Leta. Bullion. Buena asistencia de Bullion. Vuelve para ella. Tiro libre de movimiento. Bullion desde el centro. Muy bien. Ahora desde un poquito más atrás. Pero la puntería sigue igual. Evitando el tiro cómodo de su rival. Pelotas para Bullion. Ahí vamos el poste bajo de nuevo. Qué buena marca. Para la defensa. Parra. Sobre Bullion. Algo pasa. Se la gritó en la cara me parece. Sí. Se la gritó en la cara Parra. Que fue una tremenda defensa. Yo creo que es primera que le sale. De esa manera. Sobre Bullion. Es que se la ha llevado todo el rato bajo el set. Entonces ahora defendió. Y le cobraron una técnica, ¿no? Sí. Falta técnica. Es que se lo gritó con todo. Y no una. Dos veces. Ahí está. Puro balón. Ahí se lo grita, claro. Sí. Se lo da a la boca en la oreja. Lo mejor del básquet fue Americano Fútbol 15. Ahí está el duelo. Así es. Pelota para Leta. Ahora Bullion. Isabela para adentro, para afuera. La especialidad de la casa. Seis puntos ya en este cuarto Bullion. Llega a 20, ¿no, Jaime? Recibe Rocío Leta. Muy habilidosa. Muy rápida. Agarró la autopista Leta. Preferió jugar con Isabela Buñón. Ventaja para Argentina. Vuelve la ventaja al Biceleste. Ahora para Parra. Intentaba Parra. Buena marca de Buñón. Buena defensa. Sale jugando Argentina rápidamente. La contra con Leta. Haga lo Leta con tablero. Perfecto. Buenísima. Buenísima. Transición rápida. Ofensiva brutal de Argentina. Se pone a cuatro. Se pone a cuatro. Saca ventaja de cuatro. Así es, corriendo bien las calles. Tomando velocidad. Aplicando el sexto con decisión. Valió, señores. Valió el triple y sacó la falta. Como lo celebra María Costa. Triple colombiano para ponerse a uno. Y puede ser jugada de cuatro. Jugada de cuatro. Poco vista en el básquet. Jugada de cuatro. Y sobre todo un triple anímico. Pero enorme para poner en juego al equipo de Colombia. Qué notable la jugada que hace Colombia. Cómo construyeron. No puede disimular la alegría María Costa. La vamos a ver repetida. Hágalo nomás. Sí, llega tarde. Llega tarde. Llega un periodo tarde. Llega tarde. Recibe Buñón. Ataca el aro. Buñón. Buñón falló el rebote para Parra. Fall doble. Mira cómo se toma la cabeza a rueda. Entre Parra. Y Buñón. Y Buñón. Doble faul ahí. Cómo le han dado a Buñón. Partido físico. Sí. Pero tiene un temple que no se sale del partido. Sí, la sabía aguantar. Sí, sí. Isabela Buñón. Más cambios, Jimmy. Sí. Va a la cancha de la selección cafetera. Tuve un ventaja de cuatro por algún minuto. Cómo defiende Barrio Nuevo. Qué buena finta. Me pone la concreción. Golazo, como dice Cristian. Dentro de bajo el sexto y tuvo que hacer un drop y un lanzamiento más alejado. Partido igualado por Casierta. Libre. Buena Barrio Nuevo. Los primeros puntos. El primero de Barrio Nuevo lo queda de partida. Muy bien. Tres Argentina. El rebote es para Rocío Leta. Otra habilidosísima. Como Rocío Leta la agarró por izquierda. Fue por derecha. Sacó un abrazo. Tremendo lo que hace Rocío. Ventaja de tres para Argentina. Haciendo tiro lanzó sin ángulo. Falló el rebote para Colombia. López. Con qué calma definió Valery López. Vuelve la ventaja de uno para Argentina. Tendrá los intentos Rocío Leta de ocho unidades. Como decía recién Jaime Marchand. Y el excelente trabajo en cancha. Los comentarios de Cristian Figueroa. Para esta final del Sudamericano 15. Anotó el primero Rocío Leta. Los tiros libres en este cuarto van a ser fundamentales. El equipo que logre concretar va a ir sacando ventajas poco a poco. Pero son fundamentales sobre todo en una final. Qué buen plano para esa conversión de Leta. Ventaja de tres para Argentina. Hay modificaciones me parece. López. Para el López. Buena asistencia. No puede. Ahí sí López. Ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Palo a palo. Gol por gol. Doble a doble. Argentina. Parra, claro. Espera su turno. Conduce María Pérez. Contablero. Vuelve la ventaja de Colombia. 53 a 52. Parcial de 4 a 0. En manos de ataque va a reponer Juana Barrio Nuevo. Y hubo falta de Luisa Morantes en Colombia, se la anotamos. 5 y 43 recibió Ingenito. Se durmió la defensa. Se durmió la defensa. Metió un paticano 15. Ganando por un punto Argentina. Cuarto igualado a este último. que puede disfrutar en Canal CDO. Buñón con Leta. Tremendo lo de Buñón. Tremendo lo de Buñón. Y tremenda asistencia para leer ahí. Si es que el balón toca el sexto. No, ahí no toca. No toca. Y ahí queda un segundo. Y ahí se acaba. Sí. Ojo, estaban viendo si fue dentro del tiempo. Para mí me parece que está fuera. Está fuera, sí. Sí, está fuera del tiempo. Yo me quedé con la sensación que estaban reclamando si es que había tocado el sexto o no, pero... Hay que ver cuando se prende la luz del tablero y cuando la pelota sale de las manos de Forero. Ahí queda un segundo. No, para mí es fuera de tiempo. Es fuera de tiempo, sí. Ahí está claro. Fuera de tiempo. Ahí está claro. Sí, ya está la luz prendida del tablero. Así que si es para los 24, creo que está bien el cobro. Se atreve Barrio Nuevo por la autopista. Ya falló. Era buena la intención. Pase largo. Para Parra, bandeja pasada de Parra. Bonito doble de Colombia. A un punto. Le cobraron la técnica a rueda. ¿En qué minuto la sanción al árbitro? Es que la verdad está muy dudosa la acción. Yo también hubiese levantado los brazos ahí porque, mira, al parecer es balón. Balón y robo. Y robo además posesión. Robo de Colombia. Argentina sin faltas en este último cuarto. Colombia solo con dos. Van a discutir la jugada los jueces. Y si la disputen, podrían revertir el cobro. Así es. Podrían revisar. Le parece que iba limpio lo que hacía Costa. A simple vista y en la primera repetición. Así se puede apreciar. Un robo limpio. Una muy buena defensa. Vamos a ver qué deciden los jueces. No hay que dar ninguna pelota por el periodo. ¿Qué hubiera de un foul? Falta de las seis. Falta de... Siete foreros y tiene que ir, me parece. Por cinco. Ahora César, Gimmy. Se vuelven al monitor a revisar la jugada. Porque Forero tiene cuatro. Tiene cuatro, claro. Sí. Mira. Falta de Costa debería ser. Acosta, claro. Acosta era con Depetris. Once y once, de hecho. Aquí sacamos de la discusión a Forero. No tiene nada que ver Forero en esta. Es Acosta que para mí... Por eso los reclamos de rueda. Además que se va con una falta técnica. En la tercera de Acosta. Acosta. Tercera de Acosta. Tendrán libres Argentina. Y ojo. Ahí se tiene que ir. Claro. Se va a rueda. Segunda falta técnica de la banca. Segunda falta técnica del entrenado. Por reglamento debe abandonar la banca de su equipo. Bueno, la primera asistente, Luz Marina Suárez. Tendrá que dirigir estos últimos minutos para la selección Colombia. que irresponsabilidad para el cuerpo técnico en estos tres y veinticinco que van quedando psicológicamente puede ser un golpe. Sí, así es, que se vaya tu líder, que se vaya tu coach en estos segundos. Vemos repetida la última en la falta de la discordia antes de Petris y Acosta. Con el reloj en tres cincuenta... Tres cincuenta y uno. Y ahora figuran tres veinticinco. Claro. Tiene que volver a tres cincuenta y uno. Estaban tres y veinticinco. Ese chascarro chasca de misión imposible. Chascarro ad hoc. Tendrá que cobrar la falta de Petris. Sul de Petris. Llega diez. Diez unidades, sangre fría. Una concentración para sacar ventaja de tres. Segundo importante para esfriar el partido a raíz del error de la mesa de control. Ventaja de cuatro. Minuto solicitado por el banco colombiano. Nos vamos entonces. Minuto, asesina Yankee Guamantecenaña. Muñeca. A la línea de Petris que anda formidable desde la línea. Sacando ventaja de cinco. Sangre fría cuando más se necesita. Los últimos cuatro aciertos desde la línea de libre. Solo aciertos para la número once. De Petris en segundo. Entró y salió. Sus ocho segundos. Vemos al asistente técnico dando las instrucciones en el equipo de Colombia. Dado que el entrenador principal, el coach Julio Rueda, fue expulsado por doble falta técnica de la banca. ¡Vamos! 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 La instrucción de la asistente Jan Andrés Rincón. Recordemos, como tú decías, Cristian. Julio Cacerroba se fue expulsado con dos técnicas. Descalificado el juego. Ha tenido sangre fría. Se postea Milagros Morel. Sigue de Petris. Para adentro, para afuera. El saltito. La finta. Le cobraron falta. No me parece. A simple vista no. No me pareció lo que le cobraron a Morantes. Es la segunda de Luis Zamorante. Todos en Colombia se llevaron las manos a la cabeza. Y Argentina. Adentro el primero. Ventaja de seis. Ya son dos posiciones. Llega a tres puntos. Tenía un libre en el primer cuarto. Otro en el segundo. En el tercero no convirtió. Otro acierto desde la línea. Y son tres las unidades del número diez de Argentina. El segundo de Solís. Yama Solís. Ventaja de siete. Muy importante a la línea. Conduce a Costa María. Buena marca tras Andina. Buena marca desde Petris. Abre con Parra. Parra por tres. Parra. Ahora sí que sí. Arriba las manos. El desahogo de Parra. Ventaja solo de cuatro. Y el robo. El robo de la propia Parra para Colombia. Aquí trabajo de Buñón. La calma, la pausa la pone Barrio Nuevo. Uno y veintiuno. Pasó. Barrio Nuevo. Qué puntazo. Qué doble. En qué minuto. Con mucha pasión. Sesenta segundos. Y esto será historia. Argentinos ganando por seis. Quedándose con el Sudamericano. Quince. Parra por tres. Parra por tres. Parra por tres para Colombia. Se prende esto. La selección cafetera. Pide el minuto Argentina. Nos vamos. Minuto. Asecino Yankee. Sigüe más de cien años. Siendo tu sabor premium. Un partidazo. Digno de una final. Colombia no baja los brazos. Lucha, lucha, lucha. Rema. Y consigue un lanzamiento de tres. Claro. Solís. Tiene que defender Colombia. En zona está defendiendo. Defensa en zona. Defensa en zona. Como la rescató Barrio Nuevo. Esa puede valer un título. El quinto lugar de Chile. Por ahora el título de Argentina. Como se anticipó María Pérez. Pero que defensa. Como le metió la mano ahí Barrio Nuevo. En el momento. La va a buscar a Costa. Casi, casi la pierde. No toca línea de Petris. Cinco para el tiro. Contablero. Anota la Argentina. Fierma Solís. Saca ventaja de cinco. Estaban reclamando campo atrás. Están patrán. Pero no fue en ningún caso. No. No, no. Se dio un compromiso. No hay campeonas. Argentina celebra. Celebra la Biceleste. 66-61. Un partido que se jugó como una final. El partido quizás más importante en las carreras. De estas jóvenes. Tanto de Argentina como de Colombia. Nos brindaron un partidazo. Se definió por detalles. Tremendo lo que hace Argentina. 66-61. Cristian, creo que vimos el partido del torneo. Para quedarse con el título finalmente para Argentina. Así es. Sin duda para cerrar una larga jornada de básquet. El infarto que se decidió en los últimos segundos. No se dieron tregua. Lucharon hasta el final. Nos entregaron un muy buen espectáculo. Con muy buen básquetbol. Esta chica. Jimmy, no sé si para ti Buñón es la jugadora del partido. Para hacerlo unánime. Unánime, muchachos. 22 puntos en algún minuto con una lesión. Y siguió allí batallando, poniendo la fuerza en la pintura. Sin duda, Buñón es la figura para mí en este partido. Sin lugar a dudas la figura del compromiso de esta final. Donde Argentina se impone. Las lágrimas de Budini. De la estrategia argentina. Que supo ponerle paños fríos cuando Colombia más la remetía. Colombia por su lado que se quedó sin su entrenador cuando quedaban 3 y 50. En el momento más importante el compromiso se va a rueda. Con una doble falta técnica. El llanto. Qué momento. De Budini con sus jugadoras. Qué momento. Mención para Sol de Petris que abrazaba ahí a Budini. Qué jugadorazo de Petris. Que defendió. Que tuvo sangre fría para lanzar los libres. Finalmente. Cuando revisemos las estadísticas, Cristian. Los tiros libres algo tienen que decir. Y en ese ítem de Petris estuvo realmente sensacional. Llegaron en los momentos en los cuales se necesitaban. La sangre fría también de las jugadoras para convertir. Argentina con un muy buen plantel. Muy buenas jugadoras de mucha producción. Lo mismo que el equipo de Colombia. Tremenda final. Tremendo juego. Muy contento de haber visto esta final. Nos vamos con la jugadora del partido. Y estamos junto a una de las protagonistas. Tuvo que tomar muchas decisiones desde el banco. Paula Celeste Budini. La entrenadora de este equipo argentino que se queda con este sudamericano. No menores de 15. Paula, estás muy emocionada. Porque aquí hay harto trabajo. Y está la ilusión de estas chicas felices como campeonas sudamericanas hoy. Y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que... Muchísimas gracias. La verdad que... Estamos muy emocionadas. Mucho trabajo. Venimos hace un montón de meses. Entonces, construyendo algo que bueno que hoy se puede coronar con el título. La verdad que estamos muy contentas. Muy orgullosas de ellas. Son nenas. Hablábamos recién de la edad. La verdad que la parte emocional y todo juega un montón en estos torneos. Que aparte no te permite equivocar. Porque perdés y te quedás afuera. Pero la verdad que tienen una personalidad terrible. Y cada plan que planteamos junto a Rocío lo llevaron a la perfección. Aún lo analizábamos. Son niñas que tienen menos de 15 años. Y tienen de pronto que poner experiencia tan corta de edad. Brindaron una tremenda final. Y uno de pronto pierde la dimensión que son niñas. Muy pequeñas. Ellos brindaron un gran espectáculo. Habrá palabras también para el rival Colombia. La verdad que un rival durísimo. Muy pequeñas. Ellos brindaron un gran espectáculo. Habrá palabras también para el rival Colombia. La verdad que un rival durísimo. Un rival que ha jugado un torneo brillante. Sabíamos que íbamos a tener este partido hoy. Y la verdad que las chicas de Colombia hicieron un torneo increíble. Hoy se nos dio a nosotras. La verdad que un rival que se podría haber llevado el título. Pero se lleva la clasificación. Que creo que es el objetivo de acá de todos. Primero clasificar. Y después, bueno, obviamente el título. Es un doble premio. Tú lo dices, la clasificación. Pero además el oro sudamericano. ¿Para qué está en el premundial esta argentina? ¿Para qué está en el premundial esta argentina? Primero para clasificar y que esta camada pueda soñar con un mundial. Un 17 dentro de dos años. Pero bueno, hay un trabajo increíble para hacer con ellas. Esto a nosotros nos da una responsabilidad. De seguir trabajando. Para bueno, para seguir pensando en cosas grandes. Llevarnos del oro sudamericano nos pone la vara muy alta. Están celebrando y en estos momentos nunca hay que privar a los protagonistas para ir a celebrar con sus jugadoras. A toda la gente de Argentina que nos apoyó. A nuestros compañeros del staff que hoy nos ve acá. A los que estamos, pero hay un montón detrás de nosotros. A las familias que nos acompañan. Y a mi familia y a mis amigos que son de oro también. Felicidades, muy merecido el logro. Ahí estaba la entrenadora argentina, Paula Celeste Budini. Muchachos, emocionada. Tal como sus jugadores. Y nosotros seguimos a saludar al presidente de FEBA Chile. Irán Arcos, gran, gran torneo. Lo han destacado todos quienes han pasado a través de las pantallas de CDO. Gran organización. Se cumple con el objetivo. Y presenciamos una tremenda final. Irán, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, bueno, un saludo a todos y a todas. Bueno, como Federación de Ángeles de Chile, primero, muy contento. Creo que no es el momento para hacer grandes evaluaciones. Pero creo que decide agradecer. Agradecer a las autoridades que nos apoyaron para poder sacar este desafío adelante. Los administrativos, organizativos, muy contentos. Creo que se cumplió el objetivo. Agradecer a la ministra, al director nacional del INED. A Miguel Ángel Mujica, al Comité Olímpico de Chile. A nuestros sponsors que siempre están con nosotros. A los voluntarios que realmente hicieron un trabajo importante. A la asociación de Vázquez Femenino Santiago. A todos los que colaboraron. Y sobre todo a ustedes, como medio de comunicación, que pudieron cubrir el evento en su totalidad. Mostrando a todo el mundo este evento. Creo que como campeonato es muy bueno. No había un equipo tan disparado como en otros torneos. Así que eso también lo hizo muy competitivo. En lo deportivo esperábamos más. Teníamos la esperanza de estar entre los cuatro primeros. Y de ahí aspirar a los tres primeros lugares. No se pudo. Pero bueno, vendrá el momento de evaluar qué fue lo que pasó. Qué cometimos errores. Pero también la pandemia creo que jugó un rol importante. Así que el balance hoy día, así someramente, creo que es muy positivo para la Federación de Ángel de Chile. Que organiza y lo hace bien. Felicitaciones Irán. Reiteramos aquello por el trabajo. Y porque este es un muy buen ensayo de cara a lo que viene el 2023. Con los Juegos Panamericanos. Simplemente felicitarlo y agradecerle que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, muchachos, la voz del presidente de la Federación de Básquetbol de Chile. Y tuvimos a la entrega mundial para las distintas elecciones. Lo decíamos, el prem mundial ya tienes a Canadá, tienes a Estados Unidos, tienes a Puerto Rico. Un equipo fuerte. Un equipo fuertísimo. Selecciones fuertes. El premio para Isabela Buñón. Absolutamente merecido. La fotografía junto con Irán Arcos, el presidente de Beba Chile. MVP de la final, ¿no? MVP de la final. Elegido acá de forma unánime. En Canal CDO se va con medallas, se va con copa, con todo. Se va Isabela. Con unos recuerdos, pero tremendos. Isabela Buñón, hoy día 24 unidades. Los pergaminos, yo creo, del equipo de Argentina y algunas individualidades que sobresalieron más que otras, lograron que el equipo de Argentina se quedara con la final. Pero Colombia, equipazo, muy bien trabajado. Segundo lugar para Colombia. Perdió por cinco ante Argentina, pero mostró una tremenda cara. Y un equipo con tremenda proyección. Mucha proyección, eso te iba a decir. Sí. Lo que hizo, por ejemplo, hoy día María Costa. Extraordinario. Lo que hizo Luisa Parra. Luisa Parra, espectacular. Ahora, eso sí, dentro de la felicidad de las jugadoras, o felicidad hasta cierto punto, lo de Rueda, sí, está, está, sale medio quemado, como si es un buen chileno Rueda, pero se fue expulsado cuando quedan tres minutos y cincuenta. Tienen que Colombia afrontar la parte más importante del cincuenta. Tienen que Colombia afrontar la parte más importante del compromiso con los asistentes. Así es. El entrenador, cierto, de Colombia, muy apasionado, muy enérgico para dirigir. Lo que le pasó a la cuenta, con un par de cobros, con unas faltas técnicas a la banca, lo que lo llevaron finalmente a abandonar la banca de su equipo y que tomara la dirección los asistentes. A veces los entrenadores sufrimos mucho dentro de la cancha. No sé por qué te creo. Bueno, yo también, dentro de los temporakis, puesto de cancha, al lado de los entrenadores, uno puede ir de forma distinta, como se ve en la televisión. ¿Cómo viven los partidos los entrenadores? Un partido totalmente ajeno a lo que uno ve en la televisión. Y además una final, o sea, una final no la juegas todos los días, frente a un gran equipo como Argentina.